El invierno ya arrancó y está desatado, sin ningún tipo de piedad. Pero tú tranquilo, porque ya llegaron nuestros tutoriales para ponerle color a estos días fríos y grises. Arrancamos con la ropa. Justo estamos pasando la temporada en que empezamos a desempolvar nuestra ropa abrigadora. Así que este tutorial, para darle distintos usos a nuestras prendas, nos vendrá muy bien. Miren, por ejemplo, cómo podemos convertir una simple manta en una especie de ponchito súper lindo. Solo póntelo así y luego ponle una correíta. ¡Listo! ¿Y qué dices de unas botas nuevas? De esas que están de moda. Pues solo debes ponerte tus tacos de siempre y conseguir medias largas del color que más te guste. Ponte las encima de los tacos y con una tijera corta esta parte y ya está. Ya tienes botas nuevas. Y como cuando hace frío da ganas de comer algo dulce, aquí te presentamos una torta súper innovadora. Empieza a preparar la masa con chispitas de chocolate. Ahora prepara la crema que unirá los bloques de queque con pedacitos de galletas ChocoChip. Une los queques con palitos de madera. Haz que la parte de arriba tenga una forma curva. Ahora embadurna tu creación con la crema que ya habías preparado. Con masa elástica negra, forma un círculo y ponlo en la parte superior de tu torre. Ahora recorta y amasa bien una masa elástica de otro color. Sugerimos celestita. Pégala en tu torrecita y dale forma. Corta los pedazos sobrantes. Pégale un bordecito y ahora es momento de hacer la tapita con ayuda de otras formas circulares que tengas. Al terminar, ponle una capita más de masa elástica blanca. Corta los sobrantes y pégale una bolita celestita. Ahora con papel manteca, calca con glacé la palabra cookies o galletas si quieres. Pégale eso en tu torre y refuerza las letras con una manga. Incluso puedes dibujar una galletita con glacé beige y marrón y ya está. Solo decora con galletitas ChocoChip y listo. Ya tienes tu torta en forma de frasco de galletas. Ahora vamos con cositas prácticas que nos serán súper útiles en la vida. Como esta, por ejemplo. Cuando entras al baño y no tienes dónde poner tu bolso, solo consigue un pedazo de cuero pequeño. Córtalo con un molde parecido a este y ponle los imanes más potentes que encuentres. Asegúralos y ponle ahora una redondelita arriba para que lo puedas usar como llaverito y ya está. Ya no tendrás que dejar tus cosas en el suelo nunca más. Hasta sirve para las mochilas. Y ya que hablamos de imanes, consigue una maderita y pégale dos imanes potentes en la parte trasera. Atorníllale un colgador también atrás y adelante ponle un destapador. ¡Mira lo que pasará! Ya no podrás botar todas las chapitas juntas. Esos fueron nuestros tutoriales del mes. ¿Cuál fue tu favorito?